Alejado de tus besos Si quieres verme, ¿dónde queda ese lugar? Guárdame una mañana y un café para tomar Pídeme una madrugada solo una vez más Suicida del tiempo, no queda una oportunidad Suicida sin sueños, sin tiempo y sin poder contarte amor Que sin ti muero, que muero Tantas tardes y sin saberlo me ha costado ocultar Mi mirada y el deseo de tenerte sin pensar Que mañana llegarás con un hasta luego y nada más Y en tus pasos va el veneno de esta soledad Suicida del tiempo, no queda una oportunidad Suicida sin sueños, sin tiempo y sin poder contarte amor Amor, que sin ti muero Amor, que sin ti muero Vivo a tiendas del amor Tanto tiempo sin calor Y esta búsqueda que al fin Quiero amarte Suicida del tiempo, no queda una oportunidad Suicida sin sueños, sin tiempo y sin poder contarte amor Amor, que muero Que muero Sin ti muero Amor 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 Gracias por ver el video.